ahora sí buenos días como se debe ya no con cara de dormido oiga ya llegué a bueno todavía me quedan unos metros más pero ando en woodbine beach es una playa que es un poquito lejos de casa pero es donde he estado entrenando mi open water suelta nada de mar abierto por lago entonces pues vine hoy tempranito por la mañana ando en mis papás creo que ya llegaron y mi amigo tony también porque creo que ya ha estado como en uno en dos blogs anteriores pero bueno de todas maneras el quiero más adelante quiere hacer un triatlón entonces ha estado nadando en el lago por su cuenta y me dijo que cuando yo fuera a entrenar y así pues le dijera para que él se me uniera entonces le dije ya al fin quedamos vamos a entrenar ahorita juntos ya vengo prepara aquí con mi mochila ya traigo el traje de baño abajo no sé por qué últimamente me traje ando con mi saliva este ya traigo el traje de baño abajo del over all estoy emocionada de entrenar esta hora es la primera vez que entreno por la mañana entonces creo que va a estar chévere a usar la calle miren me ahí viene coche ahí está y eso me emociona porque realmente el día de la competencia va a ser a esta hora así que me tengo que empezar a acostumbrar a la humedad y el calor y sí pero bueno a empezar con este vlog hola preciosa a 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 anteriores pero excelente y ahora sí listos para irnos a casa a relajarnos bueno no es cierto me tocan hacer muchos pendientes de casa y también me toca un entrenamiento más pero eso a lo mejor lo hago por la tarde noche ya veremos pero bueno ahora sí a terminar de vestirnos a guardar todo el mere que tenga aquí y nos vamos a 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 delicioso y aparte quedó limpio iba a limpiar también por fuera pero me dijo Kevin que como va a llover no tiene caso así que pues bueno por lo menos por dentro ya está no fue la limpieza más extrema que pude haber sido pero ya no hay polvito huele rico quité las manchitas que si de café y cositas así y todas las alfombras están sin como en polvo ni nada igual los asientos así que así que fue un éxito ahorita les muestro vean vean esta belleza bueno la verdad es que no sé si se se ve que tan limpio está pero vean eso ni un pedacito de polvo esta cosa está hecha una maravilla un coche nuevo parece parece coche nuevo casi no se ve se ve oscurito pero ve hasta las alfombras bien lindas excepto estas manchitas pero ya están como permanentemente en las alfombras pero la neta soy bien chingona soy bien chingona igual ahí esa mancha no se quita está permanentemente ahí pero la verdad es que comparado como estaba bastante bien éxito tarea una cumplida ahora hacer que hacer es de la casa el desastre de esta casa está para llorar o sea vean esta mesa qué horror y flotadores inflables para piscina palos de billar cosas para hacer hamburguesas cintas eléctricas aspiradoras más aspiradoras tazas y lo peor los trastes ay no si tan solo lo hubiera hecho ayer pero andaba de floja Kevin hizo su parte en que fue como hacer la aspiradora o sea aspirar toda la casa y más o menos arreglar los cuartos así que me toca a mi trastes arreglar toda esta área y lavar toda la ropa que la semana pasada no lave ropa de eso me encargo yo y no es porque sea mi mi tarea pero Kevin es malísimo lavando ropa o sea las dos ocasiones que él ha lavado ropa me han llegado mi ropa blanca con en color rosado le dije no la primera vez dije bueno es un accidente no pasa nada le expliqué cómo funciona lavar ropa y meses después cuando está yo muy ocupada y él dijo yo lavo ropa no pasa nada no 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 toda mi ropa blanca inclusive shorts nuevos todo todo salió rosado inclusive su ropa así que bueno pero dije no estás vetado de por vida en lavar ropa yo me encargo así que por eso lavo ropa yo y la semana pasada no lo hice la verdad no lo hice y ya se me acumuló todo para este fin de semana pero bueno ya no vamos a procrastinar vamos a empezar con este asunto los trastes casi listos solo quedan estos pendientes pero ya se llenó aquí así que voy a esperar a que se seque y ya lo lavo estos de momento Kevin va a hacer la cena baby explica dónde vas a hacer hoy un tomahawk steak un tomahawk steak vean esta cosa gigante así que voy a bloguear un poquito de cómo lo preparo la verdad es que él es buenísimo para cocinar le gusta mucho gracias a Dios porque yo soy muy mala y él es el que siempre prepara la cena para poder Bebe me dice Kevin lo primero que tengo que hacer es para tener, que hacer después de como marinar la carne, él solo la marinó con aceite de oliva, sal y pimienta, entonces la traemos al barbecue y él dice que se llama searing o searay o algo así, donde solo es como que vamos a cocinarlo de arriba, porque como es un trozo de carne muy grueso, solo cocina lo de arriba, 3-4 minutos y ya que está como que cocinado por arriba, entonces entramos y lo metemos al horno como a 30-40 minutos, no sé a cuánto de temperatura y les digo cuando lo metamos y ya se termina de cocinar por dentro, aunque él sabe como cocinarlo así cuando queda rojita la carne, que creo que es medium rare, algo así, entonces así la va a cocinar, pero bueno ahí les voy explicando paso a paso cuando la vayamos haciendo. Hoy va a probar su meter, su meter se lo regalé por su cumpleaños, como les digo les encanta cocinar, es especial para, tiene bluetooth, entonces lo pones en la carne, lo metes al horno y en el bluetooth te dice cuando ya está listo, en como la medida que lo quieres, medium rare, muy cocido, casi no cocido, sangriento y así, entonces te lo va diciendo, vía bluetooth. Medium, we gotta insert it up to this line. I don't know, I just wait till this thing tells me, oh 375. El ya lo había puesto a precalentar a 375 así que ya está listo para meterse. So now this will tell me what the temperature is in the oven, what I want the steak to get to and what the internal temperature is right now. Ah, dice que está a 7 y tiene que llegar a los 63 para lo que él quiere, o sea el nivel que quiere de cocina es 63 así que nada más tenemos que esperar que este fúrpura llegue a 63. 2 3 5 6 6 6 7 7 7 8 10 100 8 a dejar un timelapse porque si les explico todo vamos a tardar, este video se va a alargar muchísimo, pero bueno, les dejo un timelapse de lo que hace Kevin para preparar estas mozos si algo tiene Kevin es que cuando cocina casi nunca sigue una receta él simplemente huele los los spices, huele las cosas, checa el refri que es lo que tenemos y él crea sus propias recetas que siempre le quedan súper bien, yo creo que nació con el don de la cocinada es el chato tomahawk 32 minutos ponerlo aquí solo estuvieron adentro 10 minutos y uno sabe que ya están listos cuando se abren porque normalmente cuando los compras están cerradas creo que son almejas no me acuerdo pero están cerradas y entonces cuando los cocina se abren el momento es la verdad vamos a ver qué tal sabe bueno, él porque a mí no me gusta a él le fascina es la primera vez que los hacen así que vamos a ver qué tal le quedó si le gustan la sriracha que no puede faltar y ¿bien? ¿bien? ok, pasaron la prueba ¡nice! tu primera vez ¡high five! no me gustan pero como ya les preparo les voy a preparar ¿sabes? ¿prende? ¡Cheers! ¡Carme! no me gustan no me gustan no me gustan ¿qué tal? bueno todo tenemos que esperar que descanso la carne Para que, no sé, un término de cocina Que no tengo idea a qué se refiera Pero dice Kevin que estamos esperando que la carne Resting, descanse Y ya le vamos a hacer unos sanduichitos Bien, bueno, no vamos, él va a hacer unos sanduichitos A lo mejor yo ayudo, él dice que Está a hacer unos sanduichitos así Bien, bien padres, así que eso es lo que vamos A cenar, aunque va a ser como Lunch, porque apenas son las 4 y media de la tarde Pero bueno, en lo que Estábamos cocinando, yo ya terminé De lavar la ropa, bueno, no toda Todavía me queda la tanda de Toallas y la tanda de Cobijas, y sí, es el plan, ya muero de Amn, neta, que necesito comer algo que me voy a Desmayar, entonces nada más a Preparar los sanduiches y Luego creo que tengo que esperar que haga un poco de gestión Mi estómago para bajar A mi segundo entrenamiento ¡Está listo, chicas! Ya es un ratillo más tarde, me cambié Me puse de la ropa de deporte Y celular Bueno, ya no voy a agarrar un termo de agua Me puse la ropa de deporte y ahorita voy a bajar a hacer Mi segundo y último entrenamiento del día Que les digo que es ciclismo Una hora con A velocidad, o sea, como Intervalos de velocidad La cual, no me gustan los intervalos Es muy desgastante Siento que este día ha tenido 30 horas Ya me quedo a bañar, que me siento Cochinisisisísima, porque no me he bañado Obviamente desde el lago, estoy toda con Toda la pestosidad del lago El sudor Entonces ya, me quedo a bañar A ponerme en la pijama Y relajarme por el resto del domingo Así que Vamos a Entrenar Para ya terminar con el día A empezar Con fallar ejercicio Más que lista Ella ya empezó Terminé No manches Que duro Estuvo No tan duro Como me imaginé O a lo mejor es que ya estoy mejorando Mi Endurance En la bicicleta Pero Aún así Sí sentí que quemaron mis piedras Un poco, la verdad Y sí, vea Chuchito Por un ratito Pero bueno Se terminó Ya Los dos entrenamientos del día Check De hecho ya todo Bueno, lo único que me queda pendiente Son Los trases que utilizamos De ahorita que cocinamos Y Poner a secar la última tanda de ropa Sí 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 Y bañarme obviamente Así que bueno Voy a hacer todo eso Y ahorita los veo Y ahora sí Bañadita Literal huelo rico Y ya Me siento tan bien No tiene una idea Después de estar Como 10 o más horas Con esa sensación No De Suciedad De sudor Y así Y al fin Al fin Me siento bien Al fin me siento un humano Pero bueno Ya voy a hacer el vlog Porque realmente ya no hay más Ya ahorita solo quiero relajarme Estoy feliz Porque ya son las 8 de la noche Y nada más me queda Sacar la última tanda de ropa De la secadora Y termino Así que estoy feliz Voy a tener mucho, mucho ratito Como para relajarme Antes de tener que irme a dormir Así que sí Pero bueno Ya voy a despedir aquí el vlog Espero les haya gustado mucho Y si es así No se olviden de darle un like Comentar y suscribirse Porque me ha ayudado muchísimo Y pues yo los veo La siguiente semana Con un nuevo video Para ustedes Bonito fin de semana Para mí Bienvenida a la siguiente semana Los quiero